De verdad que esto no se lo esperaba a nadie, no se lo esperaba a nadie, Zetare. Zetare, ahora entiendo por qué en Despierta América me hablabas como con tanto miedo de algo que habías dicho. Y es muy duro lo que te pasó y te digo que no tienes que sentir vergüenza porque hay muchas personas que han pasado lo mismo que tú y tú. Has abierto una puerta muy importante en el día de hoy. Yo quisiera que le dijeras a toda esa gente que ha vivido lo mismo que tú. ¿Cómo has podido tú seguir adelante, Zetare? Yo siempre pensaba que si yo verdaderamente quiero ver a que otras mujeres y que la juventud hable y que se defiende, yo lo tengo que hacer primero. Entonces yo digo, rompan ese silencio. Por eso estamos aquí entre latinos, porque así nos ayudamos uno a otro. Y nuestra belleza latina, pues de eso se trata, no solamente de belleza ni de talento, sino que belleza con un propósito. Estamos aquí para inspirar a otras personas. Por eso lo dije. Y gracias por compartirlo. Gracias por compartirlo. Y tú, mi niña, Clary, quitarte la vida. Quitarte la vida, Clarisa. ¿Cómo? ¿Qué te dio a ti la fuerza para quitarte ese pensamiento tan peligroso de tu cabeza? ¿Sabes qué? Yo con el tiempo me di cuenta que cada uno de nosotros tiene un valiente dentro de cada uno. Porque si yo no hubiese cometido ese error, yo no hubiese estado aquí hoy para contarlo. Y como dije en el paquete, Dios me trajo al mundo con un propósito. Y mi propósito era estar aquí para decirle a esas personas que también están pasando por un mal momento, que a pesar de su dolor, a pesar de su desesperación, no se quiten la vida porque tú vales oro, tú vales más que nadie. Y esa frase que me ha marcado, te lo juro. O sea, un valiente no significa la ausencia de amigos, sino el valor, la valentía de sobrepasarlo todo. Y para eso estamos aquí. Y eso representa cada una de ustedes. Como ven, aquí tenemos seis reinas, seis mujeres con corazones increíbles, con historias de valentía que nos pueden inspirar a todos. Y de esto se trata este programa, de encontrar una belleza, pero belleza con propósito.